Si es que no se lo pierdan, vámonos. Una noche en un baile, la chica me encontré, la alta y muy bonita, ella me enamoré, sin pensarlo dos veces, sobre ella me lancé, y le dije, niña linda, contigo quiero bailar. Y mientras con ella bailaba, monarca tocaba, a ritmo de charanga, ella se me replegaba. Una noche en ella bailaba, monarca la acariciaba, ella no decía nada, porque si que le gustó. Una noche en un baile, la chica me encontré, la alta y muy bonita, ella me enamoré, sin pensarlo dos veces, sobre ella me lancé, le dije, niña linda, contigo quiero bailar. Y mientras con ella bailaba, monarca tocaba, a ritmo de charanga, ella se me replegaba. Y mientras con ella bailaba, yo la piel la acariciaba, luego se me retiraba, luego se me pegaba. Mientras con ella bailaba, monarca tocaba, a ritmo de charanga. Y mientras con ella bailaba, yo la piel la acariciaba, ella no decía nada, porque si que le gustó. Y mientras con ella bailaba, yo la piel la acariciaba, ella no decía nada, porque si que le gustó. Y mientras con ella bailaba, yo la piel la acariciaba, ella no decía nada, porque si que le gustó.